Volvemos acá al piso y vamos a hablar un poco de economía, porque, bueno, esta semana las noticias económicas fueron las grandes noticias de la semana, asignaron toda la agenda periodística del país. Por un lado, la negociación con el FMI en Washington, que está llevando adelante el Ministro Nicolás Dujovne, y por otro lado, las medidas que van tomando acá la Administración Nacional y los distintos gobiernos provinciales para tratar de adaptarse a las nuevas políticas que buscan reducir el impacto de la crisis cambiaria y económica y social que está golpeando fuertemente a la Argentina. Para analizar un poco más lo que está pasando, estamos acá en el piso con Alejandro Danón, quien es economista, quien es director del Observatorio de Empleo, Producción y Empresas de la Provincia. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar te consultamos cómo estás viendo la situación que está atravesando Argentina, desde tu lugar de economista y también de funcionario. Bueno, en febrero ya sabíamos que había una crisis agropecuaria, ya sabíamos que había habido un shock muy fuerte al valor que produce el agro en Tucumán, sabíamos que había caído 30%. En abril ya empezábamos a sentir, con la crisis cambiaria, que la actividad económica iba a caer en general. Ahora ya podemos confirmar que en el año 2018 el producto caería entre 2 y 3%. Es una caída significativa, piensen que es una caída similar a la que hemos tenido en el 2009 y es una caída, con la crisis de la subprime, etc., que es una crisis importante, no es una recesión o una caída del producto como en el 2001, y no se está esperando eso aún. Esto tratándole de comentar. Después, ¿cómo te impacta una recesión a vos? Y depende de quién vos seas. O sea, a Doña Rosa le impacta de distintas formas, según Doña Rosa es dueña de una empresa, o según Doña Rosa es una asalariada, si es formal, si es informal, si dentro de la dueña de la empresa vos sos exportadora o no exportadora. Claro. En términos agregados, uno ya espera que la caída del producto sea entre 2 y 3%. ¿Eso cómo golpea a las pymes tucumanas? ¿O cómo las deja paradas? Mirá, generalmente nosotros en el observatorio, que los invito a visitarlos, nos gusta tratar de hablar con números. A las pymes, como te decía recién, depende cuál sea tu pyme, en qué sector estás. Claro. En general las golpea mucho si vos sos una pyme del sector de comercio, te golpea mucho si sos una pyme vinculada a la construcción. La construcción es un sector sumamente cíclico, significa que cuando la economía anda bien, la construcción anda muy bien. Si la economía anda mal, la economía anda muy mal. Máximo, si le sumamos a esto, lo que esperamos para el año que viene es caída en la inversión pública. Si vos sos una pyme vinculada al agro y algún producto de exportación, probablemente el tipo de cambio, el nuevo tipo de cambio, en realidad el tipo de cambio real, que te hayas vuelto más competitivo, que tu producto en pesos vale más, bueno, el efecto de la crisis obviamente es mucho menor y compensará. Así que depende cuál es tu sector. Esta semana la Federación Económica dio a conocer datos y dijo que alrededor de 10.000 puestos de trabajo son los que cayeron en lo que va de esta crisis. ¿Ustedes manejan los mismos cifros con respecto al empleo y al desempleo? Mira, para saber números formales de la economía tenés dos fuentes importantes. Una se llama la encuesta permanente de hogar. No lo quiero hacer muy largo, pero esa es la que te permite saber cómo realmente se está moviendo el empleo formal y el informal. Esa es la que nos va a permitir saber si está cayendo o no el número de empleados en Tucumán. Y eso hay que tener paciencia porque recién la tercera semana de septiembre, ya no tanta paciencia, la tercera semana de septiembre van a estar los números. ¿Y estarían cerca o próximos de estos datos que sugiere la Federación? Tenemos otro número, pero ese en una semana nosotros ya lo vamos a tener bien masticado y publicado y nos invitamos a que visiten nuestra página o que nos inviten al programa y los analizamos bien. Pero tenés otra fuente de información, que es un dato administrativo, un dato duro que no le podés discutir. La verdad es que Tucumán venía generando, si vos analizas año contra año, junio contra junio, 2018, 2017, tiene mucha estacionalidad del empleo, Tucumán generó un poquito más de dos puntos porcentuales de empleo. O sea que el crecimiento del empleo año contra año crece. El empleo privado y formal, que sería un empleo más al ser formal que es de calidad. Y es un dato objetivo, no es una estimación. O sea que el empleo en Tucumán año contra año no cayó en 10.000 puestos de trabajo, junio 2018, junio 2017 no cayó en 10.000, de hecho aumentó 2%. Es un dato que surge del sistema integrado de jubilación y pensión, un dato formal. Por otro lado, ya los últimos dos meses sí estamos viendo una merma del empleo privado, pero son números mucho más bajos. Tucumán es una caída del 0,1% en los últimos dos meses. Piensen que Tucumán tiene 180.000 empleos privados formales, 0,1%, estamos hablando de 500 empleos formales en la serie, está desestacionalizado. Son números muy distintos los que tiene la FED, así que sería bueno discutirlo. A ver, creo que una de las características de toda crisis, pero puntualmente lo que está pasando ahora es la incertidumbre, no sabrá qué hacer, la reacción que tomamos todos es quedarnos quietos, decir, bueno, a ver, no me muevo acá, no gasto, cuido el peso, no invierto. Pero ¿qué recomendación se le puede dar a la gente de a pie? Para decir, bueno, ¿cómo tengo que comportar de aquí en este mes, en el mes que viene? O sea, si más hacia el fin de año. Depende de la gente de a pie, quién sea. Hace poquito lo escuchaba a Nielsen, que él se jacta de haber creado el ciudadano a pie, es la frase. Mira, si el ciudadano a pie es un empleo formal, le diría que cuide su trabajo. Generalmente en las recesiones que ocurren, el desempleo, ¿por qué aumenta o cae? Vos tenés gente que pierde su trabajo y entonces aumenta el desempleo, y tenés gente que va llegando al mercado laboral por crecimiento de la población y empieza a conseguir trabajo. Entonces vos tenés una tasa de desempleo que cae si hay más gente que consigue trabajo o aumenta, y aumenta si esa gente no puede conseguir trabajo y también se alimenta porque gente pierde trabajo. En las recesiones lo que ocurre, no en las crisis fuertes, pero en las recesiones lo que ocurre generalmente es que se da una caída muy fuerte en la tasa de contratación. O sea, la gente no ingresa, la gente que está buscando empleo no ingresa. O sea, que si vos perdés tu empleo formal, es difícil conseguirlo. La realidad es que no golpea tanto, no ocurren tantos despidos. O sea, que si vos sos un empleo formal, te diría cuídalo. Si vos sos un empleado informal, te diría obviamente cuídalo mucho más, porque el costo de despedir para un empleado informal es mucho más alto. Tengamos en cuenta las tasas de informalidad en Argentina, en Tucumán, al igual que en el NOA, superior al 40%, en el sector privado, mucho más. Con lo cual, si sos un asalariado formal, cuídalo. Si sos un asalariado informal, cuídalo mucho más. Y si estás desempleado, la verdad es que la situación es muy compleja. Y si sos una persona que puede ser un empleado, o puede ser quizás un independiente, un tipo que se maneja solo, pero que tiene la suerte de tener algo de dinero, que tiene un poco de plata, puede ahorrar un poco, tiene algo guardado, ¿qué hace? En Argentina yo creo que se paga muy bien un buen analista financiero. O sea, que yo lo primero que haría, si tengo unos buenos ahorros, es contratarme un buen analista financiero, que creo que hay cada vez más y mejores en Tucumán. Así que yo lo primero que haría es que me aconseje un experto. Lo segundo que haría, bueno, como vos decías, ser cauto, o sea, irme a un activo que tenga pocos riesgos. Ejemplo, el dólar, por eso este año. Nosotros en vez de, vieron esto de que, decían, aumentó la tasa de interés de Estados Unidos, o hay turbulencia y todo el mercado financiero va a buscar un activo seguro. Igual nosotros no vamos a comprar el tesoro, vamos a comprar el dólar, el ciudadano a pie. Así que si es bueno lo que uno está haciendo, buscar un activo seguro, a medida que las cosas se vayan tranquilizando, hay activos que siempre el precio en dólar retorna. Entonces piensen si quieren en precio de algún inmueble, el precio de las acciones, uno espera que se recuperen en mediano plazo. O sea que cuando las cosas se tranquilicen, yo buscaría activos que converjan a su precio, ahora está todo muy barato en dólares, cuando se tranquilice, cuando toquemos el punto más bajo, iría activos que vayan convergiendo a su valor en dólar. Ahora ustedes desde el Observatorio de Empleo, ¿qué es lo que están viendo con respecto a los sectores que están hoy más comprometidos? Bueno, es un poco lo que te comentaba al principio de la nota. Déjame que te comente algo. Nosotros en el Observatorio hemos estimado, es muy difícil, si yo les pregunto a ustedes cuánto creció Tucumán en el 2017, no lo sabemos porque hay un indicador que se llama PBG, que siempre uno lo va calculando con rezago. Ahora nosotros hemos generado un indicador coincidente de actividad que te va diciendo mes a mes, con solo dos meses de rezago, si Tucumán está creciendo o no. Así que en primer lugar yo le diría, mira, trata de ver cómo está funcionando la economía para que vos sepas cómo está funcionando tu sector. Mira el indicador coincidente de actividad y entiende si el problema es agregado y entonces vos tenés pocas cosas para hacer o tu problema es del producto tuyo que no se está vendiendo bien. O sea, informate bien para saber si el shock, si los cambios en los precios relativos tienen que ver con tu sector o es total de la economía. En segundo lugar, lo que estamos viendo ya a nivel sectorial es comercio, en segundo lugar está ingresando la industria y obviamente el sector de construcción que lo va a sentir fuerte. El sector agro depende del producto. Fíjense que el precio del limón internacional, casi todos los productos, inclusive el azúcar que no se porta en un porcentaje muy alto son transables, o sea que se mueven junto con el precio internacional. El precio del azúcar ha caído mucho en el mercado internacional. Brasil salió a vender mucha azúcar, cayó 18% en dólares, por eso es que estábamos viendo precios en pesos tan similares al año pasado, a pesar de haber devaluado tanto. Así que el sector azucarero tiene un año muy complicado por delante, la depreciación lo ayudará un poco, la depreciación nominal, el sector limonero, trigo, soja, maíz, no, de hecho el sector del limón tiene un aumento de precios internacionales importante. Claro, o sea que tienen otras perspectivas. Exactamente. Muchísimas gracias, por un buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a unos consejos y enseguida volvemos.